La Delegación de Empleo y Protección Civil de la Diputación de Córdoba pondrá en marcha a partir de febrero el programa Píldoras Formativas, dirigido a desempleados de la provincia de Córdoba y que tiene por objeto adquirir conocimientos, herramientas y técnicas para la búsqueda activa de empleo. Hay previstas un total de 320 acciones en toda la provincia y cada una de ellas tendrá una duración de cinco horas en un máximo de dos días. Estas acciones formativas tienen como objetivo transmitir conocimientos de la forma más rápida posible, de una forma eficaz, pero también de una forma atractiva para los usuarios. Tendrán la posibilidad de elegir hasta cuatro píldoras formativas en función de los intereses y de las necesidades de la población desempleada de cada uno de los municipios.